Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar. No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros y permite que pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos otra semana más a este, a su programa No Somos Mayores. Y esta noche tenemos una pequeña o gran sorpresa. No le vamos a hacer esperar más a Padre Velázaro. Y es que volvió el hijo pródigo. Esta noche con nosotros está Paco Lescano. Buenas noches, Padre. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Aquí estoy de vuelta. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, contento de haber regresado. Pasé mucho frío en Francia porque el frío desde que yo llegué no se fue hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo fue una explosión de luz, de color y de primavera. No puedo decirte que todo me ha ido bien. Lo único que puedo decirte es que todo me ha ido bien. Tendremos tiempo por delante para... Y que tendremos tiempo para hablar y a lo mejor ver algunas de las imágenes que escogí allí, entre fotos y alguna película. Como siempre, ¿quién nos trae ese... Pues mira, voy a traer... Ahora va a venir Rosa Castelló. Rosa Castelló. El marido es Félix Reyes. Ah, ok. Lo tuvimos aquí. Y Rosa Castelló es una gran, gran, gran dibujante que vive en Logroño y que va a darnos el honor no solamente de venir, sino de exponer en el SICA. Va a ser una... no sé cuánto hay, cerca de 90 o 90 dibujos, dibujos paisajísticos y que vale la pena de verlo como vale la pena oírla, que cuente un poco su vida. Y que sirva siempre como de ejemplo para esta gente que queremos que piensen que, aunque se esté retirado, se puede seguir haciendo cosas. Pues, como siempre saben ustedes que a esta altura hacemos una pequeñísima pausa. Como siempre, respiren que enseguida estamos con ustedes otra vez. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad Stamina Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado, pero solo Stamina le ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Stamina El ahorrador de electricidad Stamina es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Stamina le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Stamina no necesita ninguna instalación especial. Es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Pues como siempre, después de este pequeño alto, estamos con nuestra invitada de esta noche. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Castillo. Castillo. Además de tus años como profesora, has sido profesora en la Escuela de Bellas Artes, en Logroño. De arte, sí. Además de profesora, de tus ratos para pintar, de madre de familia. ¿Cómo se compagina todo un poco todo ese mare magnum? ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, un poco difícil, hay que dejar alguna cosa. Y por atender hijas, casa y clases, pues dejé un poco de lado mi obra, el dibujo. Y antes nos comentabas que un poco tu jubilación viene dado porque tú dijiste, bueno, pues dejo un poco la enseñanza, que me gusta, me gusta enseñar, me gusta dedicarme a la docencia, pero para poder retomar lo que era realmente tu vocación, que es el dibujo. Sí, eso fue. Al principio, cuando las hijas eran pequeñas, yo vivía en Logroño, tenía ayuda en casa para poder dibujar y hacer exposiciones junto con mi marido, con Félix Reyes, hacíamos exposiciones los dos. Luego decidí pedir el divorcio, en ese sentido, porque la gente que iba a las exposiciones miraba más las esculturas y no le echaba ni un vistazo a los dibujos. Y luego ya nos fuimos a vivir al pueblo y allí era difícil encontrar ayuda. Una casa de pueblo es más grande, da mucho trabajo. En las clases cada vez me fui involucrando más en el funcionamiento de la escuela, en hacer actividades fuera de lo que son propiamente las clases. Y abandoné un poco, no del todo, no dejé de dibujar nunca, pero sí ya no hacía exposiciones, ni preparaba una serie de obras o algo así. Y cuando llegué a los 60 y vi que me podía jubilar estupendamente bien, y dije, bueno, pues ya está, yo ya he cumplido mi etapa de profesora y ahora me voy a dedicar a lo que me gusta más. Para la gente que nos sigue, ustedes no lo saben, evidentemente, lo que no hemos dicho, es la esposa de Félix Reyes o Félix Reyes es el esposo de Rosa Castellón, ¿no? Que lo tuvimos también, tuvimos la suerte de tenerlo aquí, creo que fue el año pasado, que además expuso también y todo eso, y ahora hablaremos un poquito porque ella también expone, creo, si no me equivoco, el próximo jueves. Sí, el jueves 17 se inaugura la exposición a las 8 de la tarde en el CICA. Rosa, encantada de tenerte por aquí. Muchas gracias. Entonces, más que preguntarte, quiero que nos cuentes, ¿no? Porque de verdad que el programa se nos queda corto con personas como tú que han decidido, después que se jubilan, seguir viviendo y tener los proyectos que tienes tú, como todos los que pasan por aquí. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta curiosa, ¿no? Bueno, sé que no vives aquí, pero bueno, ¿cómo llegaste aquí a Canarias? Ahora vas a exponer aquí en Canarias, que nos cuentes un poquito sobre eso y un poco sobre tu trabajo y demás, porque ahora te pregunto, entonces, bueno, un poco que nos cuentes. ¿Cómo llegaste aquí a Canarias, vaya, lo primero? Lo primero es por el vínculo con, bueno, porque estoy casada con un canario que conocí en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes, que ha nacido en Valle Seco, y con el que vengo, sobre todo, desde que nos hemos jubilado muy a menudo, para visitar a la familia y ahora, desde que se reencontraron Felo y Paco, para ver a los amigos. Felo es Feli Reyes. Sí, Feli Reyes, que le llamamos Felo. Y bueno, pues ahora tenemos, además de los vínculos familiares, pues vínculos de amistad con Paco, con Isabel de la Llave, ellos nos han presentado a otros amigos y tenemos un ambiente estupendo, en el que nos sentimos como pez en el agua, igual un poco que con los amigos que tenemos allí en La Rioja, que son también artistas, etc. Tenemos aquí, pues, un ambiente parecido y nos sentimos muy bien. Y por eso decidí, hace dos años, que me apetecía exponer aquí, solicité la sala del CICA para este año, para el 2012, para tener un tiempo para preparar la obra. Dos años, ¿no? De que la pediste. Sí, sí, pero no, ellos me la concedieron inmediatamente. Ojo, yo mandé un catálogo de lo que hacía y eso, y me la concedieron inmediatamente. Soy yo la que pedí que fuera en el 2012, eso, para tener el tiempo. Sí, pero vaya ahí a preparar y hacerlo todo con calma. Mi trabajo es minucioso y yo necesito tiempo para hacerlo. Y la sala del CICA es muy grande, tiene creo que 100 metros o ciento y pico, un poquito más de 100 metros de pared para exponer. Hay que llenarla. Y hay que... Bueno, no hay que llenarla del todo. Sí, me entiende, me entiende, me entiende. Eso, pero tampoco puede parecer que está vacía. Entonces, hay que trabajarlo. Y, bueno, pues llevo trabajando, en realidad hay dibujos en la exposición desde el 2009 hasta el 2012. Hechos hace un mes, un mes antes de venir. ¿Dibujos realizados todos cómo? ¿Con qué técnicas? Bueno, pues hay varias técnicas. Digamos que los principales, los que forman la parte más intensa y más profunda de la exposición, son todos dibujos a lápiz grafito. Y luego tengo otra parte en la que hago lo que yo llamo apuntes, dibujos rápidos de una sola sesión, en la que experimento otras técnicas con el fin de ir viendo, ir cambiando. Otras técnicas y otros soportes, distintos clases de papeles. Y ahí, además de grafito, tengo punta de plata, tengo pastel, tengo barras de óleo, en fin, técnicas mixtas. Ahí hago más pruebas. Y eso son lo que yo llamo apuntes, que son dibujos pequeños. ¿El tema? El tema siempre, en esta exposición, es todo paisaje. ¿Paisaje de Logoño? Sí, pero bueno, será... Paisaje de muchos sitios, sí. Yo pensé que era de aquí específicamente, porque bueno, si ella lo hace de aquí, es que tiene que haber estado mucho tiempo aquí. No, ha cogido algunos de aquí. Sí, sí, hay diez dibujos, sí, creo que son diez, ocho o diez, ahora mismo no me acuerdo exactamente, que son paisajes canarios. Guayadeque, Tamadaba, los Marteles, Tejeda, los Barrancos, etc. Hay una serie de dibujos que son de Canarias. Pero luego hay dibujos de La Rioja, de Tarragona, de otros sitios, ahora no me acuerdo si en este concretamente hay dibujos, por ejemplo, del sur, de Sevilla, yo creo que no, que en esta exposición son todos del Ebro, del Ebro desde que pasa por La Rioja hasta el Delta, hay unos dibujos del Delta, del Ebro, y sobre todo paisajes riojanos y esos ocho o diez canarios. ¿Y no tienes ningún personaje? No, en esta exposición no, en esta colección de dibujos no. En otras ocasiones he tenido dibujos de figura y dibujos de objetos, de bodegones, lo que podríamos llamar bodegones, o plantas, por ejemplo, me gusta mucho conocer y estudiar las plantas, plantas que nacen en la pared, la parietaria, una hiedra que entre dos piedras del pueblo, porque es un pueblo donde hay casas viejas y estas cosas, y algunas veces he tenido también ese tipo de dibujos. Pero en realidad yo, como vivo, según me levanto, abro la ventana y veo el campo, yo ahora lo que estoy es embebida de paisaje y de campo, de naturaleza, exactamente. Pero hay una próxima exposición colectiva, que el tema es La manzana, se va a hacer en Prensa Canaria, con unos 30 pintores que han cogido por tema La manzana en la historia. Y ella colabora con un dibujo donde desarrolla el tema de la manzana y en ese dibujo hay una figura. Una figura, Eva, ahí está Eva, Eva con la manzana. ¿Te es complicado exponerme? Yo imagino, por ejemplo, que claro, cuando para la gente que desconoce un poquito lo que es el mundo del arte, cuando oye una dibujante, entonces, no sé, todo el mundo asocia otras cosas, ¿no? El dibujante que, espero, que trabaja de delineante, de tal, cuando le dice a la gente... Claro, el dibujo tiene muchos, muchos campos, sí. Claro, y me imagino que es poner fuera de lo que es el ámbito de ahí de La Rioja, que es donde todo el mundo te conoce, porque ya tienes un nombre y todo eso, es poner fuera, luego hay mucho por ahí, mucho ignorante suelto dentro de... Sí, pero yo en estos años que llevo, desde que me jubilé, que ya va a hacer 10 años, no he tenido problema en ese sentido. Yo creo que últimamente se aprecia más y se valora más el dibujo y también es verdad que yo casi siempre expongo en salas institucionales, en salas de diputaciones, cajas de ahorro, cosas así, aunque también expuesto en Santander en una galería comercial, privada. Y, vamos, yo no he tenido problema. Yo mando mis catálogos, esto es lo que hago, solicito la sala. A veces tengo un amigo que tiene muchas relaciones en el mundo de las cajas, etc., que habla de mí, por ejemplo, en Caja Duero, y entonces me ofrecen la sala y yo voy allá. Y, bueno, pues de ese modo, vamos, que desde que me he jubilado, creo que esta es la octava exposición que hago y llevo 10 años jubilada. Hace poquito has expuesto también en Salamanca... En Salamanca y en Cáceres. En Cáceres. En Caja Duero. Sí, sí. Y ahora en Caja de Canarias. Y en Logroño, en Caja Rioja o en el ayuntamiento. O sea, que en la Diputación de Valladolid. Yo me muevo en esas salas. Y de todas formas hay que tener obras para exponer también. Claro. Bueno, yo también, claro, yo es que no dejo de trabajar. Igual expongo este año y luego estoy dos años sin exponer, porque lo que estoy es haciendo la nueva obra para preparar otra colección. Y pintas, por ejemplo, me imagino que pintaras todos los días, ¿no? Sí, casi todos los días. Hay días que, pues que no, hoy me voy a dedicar a otra cosa. Yo te hago preguntas que seguramente son de ignorantes. ¿Por qué no pintas? Bueno, bien, dibujo todos los días. Y dibujas que no pintas. Y seguramente preguntas son de ignorantes, porque uno lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, tú salís, o sea, hoy dices, pinta y pintas lo que ves, o dices, hoy voy a pintar aquello que vi ayer. Yo tengo un... Un método. Sí, mis dibujos, no sé, los apuntes sí, pero los dibujos más grandes no se pueden hacer directamente del natural. Yo no puedo ponerme en medio de campo con un dibujo así de grande para hacer una cosa que he visto en un momento y que me interesa, porque es que cambia, a los cinco minutos ya no es la misma luz, las nubes se han ido, sale el sol de otra manera, según avanzan las horas todo va cambiando. La mariposa que estaba hablando por ahí ya no está, ¿no? Entonces yo lo que hago es paseo por el campo y hay un momento especial que me gusta, pues una puesta de sol o lo que hace el viento moviendo los árboles o la niebla que hay. Yo hago fotografías, miles de fotografías. Perdona, era lo que le iba a preguntar, pero bueno, estaba hablando del tema de eso, que es un imagen que se va y como único que ella puede tenerlo, aunque lo tenga en su mente, hacerle la foto, ¿no? Eso es. Yo voy a un sitio, por ejemplo, nieva en el pueblo. Entonces yo me visto de arriba abajo con botas, forros polares y guantes y de todo y cojo la cámara y me voy a pasear en la nieve. Y entonces lo que trato es de captar eso que yo siento, el frío, el silencio que la nieve origina. Y luego hago las fotografías y luego de todas las que he hecho elijo la que más me gusta o una parte y modifico la composición y hago el dibujo. Y cuando hago el dibujo yo estoy pensando o recordando lo que sentí en ese momento, ese frío, ese silencio, ese viento helador, lo que sea. Y trato de reflejar ese ambiente que tenía el paisaje en el dibujo para que el que vea el dibujo se dé cuenta de que está pasando aquello. Claro, que no es solamente una foto. Eso es. Ahora, yo te comento, por ejemplo, una exposición, esta que vas a hacer ahora aquí, ¿más o menos con cuántos dibujos la hace? 99. Esta tiene 99 dibujos. Lo que pasa es que yo hay que aclarar que no hago formatos muy grandes. Y yo hago formatos más bien pequeños. Porque me siento muy a gusto y muy cómoda en formatos pequeños. Me gustan. Pero ahora, por ejemplo, te comento. Vas a hacer la exposición aquí en Canarias y después decís hacerla en otro lugar. ¿Arrastras algunos dibujos de esto o vuelves a hacer 99? No. No. ¿Qué ha sucedido? No. Pues no. Por ejemplo, esta exposición que se titula Cielo y Tierra, es la que he hecho en Salamanca, en Cáceres, y ahora traigo aquí con más dibujos de Canarias. Ah, bien. Y algunos de esos dibujos estaban en otra exposición anterior que hice que se llamaba Silencio. Ya. Me quedaron unos pocos dibujos. Entonces, yo lo que hago es pongo esos, pero hago nuevos. Hago nuevos y como los nuevos tienen a lo mejor un sentido nuevo, como es este del Cielo y la Tierra, entonces la nueva exposición se titula Cielo y Tierra, pero tiene algunos de los dibujos anteriores. Sí, escoge de algunos anteriores que tengan que ver con el tema. Y luego tiene, esta exposición tiene también concretamente un dibujo que es el preámbulo de la próxima que voy a hacer. Claro. Que esa va a ser toda nueva. Toda nueva. Pero lo que voy a hacer es un... El tema van a ser los ríos. Porque voy a exponer un pueblo que se llama Briñas de la Rioja, que está pegado a la orilla del Ebro. O sea, es un pueblo que se refleja en el Ebro, enterito. El Ebro, un sendero y todas las casas del pueblo. Y entonces, al decirme que querían que hiciera una exposición allí, que me invitó el ayuntamiento, pues yo pensé que es lo más característico de Briñas, que es un pueblo volcado en el río. Y entonces, pues voy a hacer ríos. El Ebro, fundamentalmente, pero también otros ríos que conozco. Otros ríos de la Rioja u otro río como el Tormes. Estuve paseando por las orillas del Tormes y me gustó un montón cuando expuse en Salamanca. Estuve paseando por las orillas del Tormes. Por el Idegua sigue bajando agua. También, el Idegua sí que baja agua, sí. Sí, en el Idegua baja agua. Y hay algunos dibujos del Idegua. Y luego, pues, esa exposición va a ser toda nueva. Pero como un tanteo, hay en esta, de cielo y tierra, un dibujo del Ebro pasando por Briñas. Seguramente no irán a aquella exposición porque voy a hacer formatos un poco mayores. Pero es un tanteo de lo que quiero hacer a continuación. O sea, esta que habla del río, ¿en qué tiempo más o menos te demoras? O sea, en esta que casi empiezas de nuevo, como seis y sin nada. Pues no me puedo demorar mucho porque expongo dentro de un año. O sea, que tengo que trabajar. Lo que pasa es que es una sala pequeñita. No voy a hacer 99 dibujos. Me parece que entre 12 y 14 serán suficientes porque es una sala pequeñita. Sí, es un pueblo pequeño y la sala es pequeña. Eso sí, es una sala en la que se hacen exposiciones buenas e interesantes. Está muy bien dirigida. Nadie ha hablado un poquito de sus dibujos. Hay que decir que los dibujos de ella tienen un brío extraordinario. Están llenos de lirismo, de poesía. Y que, sorprendentemente, cuando miras los dibujos que son en blanco y negro, por lo menos a mí me ocurre de haber mirado dibujos de ella y verlos en color. Porque te sugieren el color. Pero tú, porque tienes un alma de artista y de poeta. Bueno, gracias. Los burros como yo seguramente veremos una obra en blanco. Nos gustará, pero veremos una obra en blanco. Si tienes la ocasión de ir, verás que el blanco y negro, estás viendo el blanco que no existe, no está pintado, pero te imaginas. Lo que pasa es que los colegios enseñan muchas cosas, pero no se enseñan a abrir los ojos y para ver las cosas de otra manera. Eso es desgraciadamente así. Rosa, el tiempo en televisión, sabes que pasa enseguida. Pero no solo en televisión, también en la vida. Hemos llegado al final. Es un placer haberte tenido con nosotros aquí. Dale un abrazo muy grande y un beso a tu esposo. Muchas gracias de vuestra parte. Y bueno, esperamos tenerte por lo menos dentro de dos años, cuando vuelvas otra vez para acá, si no antes, volvete a tener para que nos vuelvas a contar tus proyectos, tus cositas, para hablar más, que se nos queden un montón de cosas en el tintero. Será un placer. Muchas gracias, repito, otra vez por estar con nosotros. A vosotros. Y nada, ya todos ustedes saben que ahora hacemos una pequeña pausa, nada muy chiquitita, ni se levanten, que enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad, tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, hemos pasado un buen momento con Rosa Castelló. Les aconsejo que vayan a ver la exposición. Sí, voy a ir porque es muy interesante. No por hacerle propaganda a la exposición, es para que vean su trabajo que es verdaderamente extraordinario. Pues sí, yo prometo que voy a ir. Eso lo dice ella. Yo también. Mira a mí, porque si ya empezó a mirarme a mí atravesado ya. Fíjate que tú haces así. Yo también. ¿Dónde vamos ahora, Paco? Pues ¿dónde vamos a ir? A las cosas de Zoyla. Ya, llegó mi presentador especial. A las cosas de Zoyla. Porque me lo dice riendo. Lo que pasa es que acá el señor, perdón, acá el señor cuando me presentaba decía vamos a las cosas de Zoyla. Y tú dices, vamos a las cosas de Zoyla. A las cosas de Zoyla, claro. Porque además, ahora le has hecho una interview, creo, a un señor que estaba en un banco. Sí. Pero no en un banco. Sentado en un banco. No tiene que ver nada con un banquín. No, no, estaba en el banco sacando el dinero. Sí, que es un señor de 92 años. Sí, es un señor que se le hace, bueno, converso con él porque es casi una conversación. Y son 96 años, Paco. 96. 96. Está en su banco ahí. Se me había quedado en la oreja 92. 96. Entonces, es lo normal, camina, tiene vida. O sea, el encuentro que tiene son 96 añitos. Y yo lo veo muy bien, de verdad. Oye, no viene en el programa, pero creo que debemos decirlo. Tú sabes que mi hermano Ricardo tiene 94 años. Se le ha muerto la mujer, Flora. Que Flora ha sido un personaje muy importante en el teatro en Canarias. Y en fin, no vamos a hablar de Flora ni de Ricardo. Pero claro, me ha venido la memoria la mujer de mi hermana. Sí, pero eso fue estando tú allá, ¿no? Estando yo en Francia. Ah, pues no, no, comentaste. Sí, sí, bueno, pues ya está. Ya lo sabes, se ha muerto la señora de Ricardo Descález. Es que no hemos hablado casi, ¿no? No hemos hablado de la casa, sí. Empésame y lo sentimos. Sí, 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 lo vamos a decir. Y desgraciadamente o afortunadamente no lo sé, la vida sí. Estaba muy mal. Yo creo que para ella ha sido lo mejor. Creo que sí. Bueno, volvamos a este señor de 92 años. Pues venga, vamos. De 96. De 96. Yo quiero saber a qué usted se dedica después que se ha jubilado, porque ya está jubilado, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo lleva la jubilación? Bueno, bueno. Ya no solamente jubilado. Voy a cumplir 92. Guau, pero está bien físicamente, sí. Sí, voy a cumplir 92. Entonces, pues prácticamente yo no puedo hacer nada. Ahora, yo le comento, ¿qué tiempo hace que se jubiló ya? Un tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tiempo hace que se jubiló? Pues hace... Hace... Casi 40 años, ¿no? No, sí. Sí, yo me jubilé al cumplir los 62 años. Ah, ok. Sí. ¿Y a qué se dedica después que se jubilado? Porque me quedé parado. Ajá. Y entonces me... Me... Me jubilé. Ah, ok, ok. Y ahora, pues nada, ahora, pues a vivir la vida. Pero bueno, la vida de qué forma, ¿no? Porque hay muchas personas que se quedan en la casa, un poco que se ponen tristes porque no tienen trabajo, se le hace monótona a la vida, ¿no? Bueno, la vida, sobre todo cuando uno se queda solo, es triste, ¿no? Bueno, pero vivo con la familia, tengo una hija y mi vierno y los nietos, pero vivimos bien, vivimos bien. Vive bien. Sí. ¿Pero aporta en la casa o hace algún deporte o sale a pasear? No, deporte, deporte, noventa... Digo yo, que el deporte tampoco es caminar un poco, ¿no? Sí, caminar. Caminar, ajá. Caminar. Sí, para no mantenerse en la casa. Sí, para no mantenerse en la casa. Y hablar con la gente y tal. Eres cubana, ¿no? Sí, se nota, se nota, ¿eh? ¿De qué sitio? ¿De Vuelta Río? Soy del centro de Cuba, Santa Clara. Sí. Yo no le puedo decir nada de allí, pero mi padre estuvo allí. Ahorrador de electricidad, está bien. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo esta mina la ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pidan los presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía estaminada. La solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. A pesar de que tiene 92 años. Sí, rectifico porque tenía una duda, ¿no? Como malo un poquito así, yo pensé que no son 92 años. Pero bueno, está en el tema de los noventa. Yo lo encuentro bien. Por derecho a estar lúcido. A pesar de que yo siempre digo que voy a vivir hasta los 150 años, ¿no? Porque más que nada por fastidiar. Más que nada por fastidiar. Yo hasta los 149. Pero yo de 92 años son 92 años también. Sí, son 92 años también. Que nos vamos a... Ah, sí. Vamos a tus alumnos. A tus alumnos nos importa. Con Antonio Rico, el señor Antonio Rico y la doctora es... Doctora Rosa Monzón. Que va a hablarnos sobre lo que está relacionado con la pulmonía. Con la neumonía, sí. Que fíjate, hay cosas... Yo antes hablaba mucho. Seguro que tú también te acordarás. Antes era la pulmonía. Te pichabas una pulmonía. Sí, una pulmonía. Y que está a la orden del día. Yo a veces con tantos adorandicos hay cosas que todavía no entiendo. Es que el cuerpo y las cosas van a cada una persona. Es que se cometen muchas locuras. La gente no se da cuenta con las estrellas. Y como viven, de pronto salen de una corriente fresca al sol, sudados, toman agua. Sí, se cuidan menos. Una tontería de esas. Como usted, tu organismo, si estás en bajo también, que tengas baja... Además, donde esté una buena pulmonía, que se quite la neumonía. Eso. A ver, venga, pa' vos. No, no, no. Buenas noches. No somos mayores. Es el programa en el que, de alguna forma, intentamos, a través de Tus Salud Nos Importa, darles alguna serie de consejos y conseguir que, entre todos, mejoremos la salud. Hoy vuelve a acompañarnos la doctora Rosa Monzón. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches para hablar de un tema importante. Estamos en una época en la que hemos tenido mucho frío, hemos tenido muchos cuadros bronquiales, hemos tenido muchos catarros, mucha gripe, y queríamos preguntarle hoy a la doctora Rosa Monzón que qué es una neumonía. Porque la verdad es que la palabra nos asusta un poco. Cuando pasamos de esa catarro, de esa bronquitis, a que nos diga el médico que tenemos una neumonía, a veces nos asustamos. ¿Qué es? Hombre, una neumonía siempre parece una enfermedad mucho más grave porque, efectivamente, el paciente se pone en una situación de un gran deterioro físico cuando tenemos una neumonía porque suele dar una fiebre alta. Pero, para explicarles a nuestros televidentes lo que es una neumonía, todos sabemos cuando tenemos un catarro empezamos a tener una infección en lo que son las vías respiratorias superiores, nariz, garganta. Si esa infección, que bien puede ser vírica o bien puede ser bacteriana, sigue avanzando porque no somos capaces de controlarla, pues empieza bajando hacia las vías respiratorias que son los bronquios, la tráquea, los bronquios. Y si esa enfermedad sigue progresando, llega a instalarse en lo que es el tejido pulmonar. Y cuando esa infección llega a lo que es el tejido pulmonar, es cuando empezamos a hablar de una neumonía. Bien, es verdad que en algunas ocasiones aparece una neumonía sin que haya previamente una infección que haya pasado por toda la vía aérea superior. Y simplemente aparecen una serie de síntomas, como puede ser una fiebre que suele ser muy alta, tos, un dolor en el costado, y sobre todo lo que se suele producir es un deterioro del estado físico muy importante. ¿Y qué es más grave, una neumonía por un virus o por una bacteria? En principio, los dos tipos de neumonía pueden afectar bastante a los pacientes. Y cuando estamos hablando de una bacteria, es la neumonía más frecuente en nuestro medio. Cuando estamos hablando de un medio que es extrahospitalario, suele ser por una bacteria que se llama el neumococo. Y el neumococo, lo que pasa es que tiene un tratamiento también bastante efectivo, que es con penicilina habitualmente, y con ese tratamiento se resuelve. Luego estamos, cuando hablamos de otro tipo de infecciones, que pueden ser encogidas en el medio hospitalario, también pueden haber víricas. Y bueno, son infecciones, cuando hablamos de las víricas, pues suelen ser un poquito más leves, y sobre todo porque no llevan un tratamiento antibiótico, simplemente se hace un tratamiento sintomático, porque los virus normalmente no tienen tratamiento. Lo que sí es verdad es que cuando tenemos una neumonía de tipo vírico, luego se suele complicar con una sobreinfección bacteriana, y al final acabamos dando también el antibiótico en el último término. ¿Tenemos que ingresar las neumonías, doctora? Las neumonías, en principio, cuando el paciente, su estado físico es bueno, es un paciente joven, que no tiene patología de base, y está estable en principio con su tratamiento de antibióticos, antitérmicos y de hidratación y de reposo en casa, no haría falta un ingreso hospitalario. Pero cuando estamos hablando de pacientes mayores que tienen una patología de base importante, como pueden ser insuficiencias cardíacas, como pueden ser insuficiencias renales, una diabetes, pues entonces ese tipo de neumonías, como ya dije antes, las neumonías deterioran mucho el estado físico del paciente, y en estos pacientes en los que ya su patología de base ya les produce un deterioro, en ese tipo de pacientes es probable que tengamos que ingresarlos, porque empiezan a aparecer una serie de complicaciones que deterioran mucho más su estado físico. Nos ha dicho hasta ahora que es poco importante si son víricas o bacterianas, que lo más importante es la sintomatología, y si de alguna forma tenemos alguna enfermedad anterior que pueda agravarnos esa neumonía. También nos ha dicho ahí una palabreja eso de comunitaria que nos ha dejado un poco despistados, pero a veces no nos hace esto que nos confundan o nos asusten un poco, que nos digan que es una neumonía comunitaria, ¿eso que es más grave o menos grave que si la cogemos en el hospital? No, es menos grave que si la cogemos en el hospital, ¿y por qué? Porque las neumonías que se cogen en la calle, podría decirlo de alguna manera, son por gérmenes que no están acostumbrados a la utilización de antibióticos como son los gérmenes que nos encontramos en los hospitales, que son gérmenes habitualmente más resistentes a los antibióticos, porque han ido sufriendo una serie de mutaciones y cuando le intentamos dar los antibióticos, ellos ya han creado esa resistencia y nos cuesta más solucionarlo. ¿Hay algún síntoma de alerta que el paciente que tiene una neumonía y que ha ido al médico y que le ha puesto un tratamiento deba de tener en cuenta para volver a acudir al médico o acudir a un servicio de urgencia, doctora? Sí, sobre todo tiene que ser la dificultad respiratoria la que va a determinar el que ese paciente pueda necesitar un ingreso hospitalario porque haría falta la administración de oxígeno y a lo mejor otro tipo de técnicas para ver qué es lo que le está ocurriendo al pulmón de ese paciente. Muy bien, pues con esto nos despedimos de todos ustedes. Agradecerle a la doctora Rosa Monzón el que nos haya hablado hoy de la neumonía y de alguna forma conseguir que todos seamos capaces de tener esos signos de alerta para que en un momento determinado si tenemos un proceso neumónico poder ayudar a colaborar con nuestra salud. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hemos vuelto de los médicos como siempre recibiendo muy buenos consejos y que nosotros aconsejamos que sigan porque se trata de nuestra salud y luego de este momento y hay que quererse un poquito más la gente por lo menos con lo que respeta a su salud hay que quererse un poquito más la gente yo creo que se quiere poco hay que darle más crédito a los médicos y al cuerpo y no creer sistemáticamente cariño me refiero a la salud los pobres médicos más no, pero no creer sistemáticamente que sabe uno más que el médico porque cuando hablas con los médicos a veces están hasta aquí porque este médico no tiene ni idea no tiene ni idea lo que me viene viene a mí y hágale a mi niña cuatro análisis bueno, en fin pues nada, tengo el honor de presentar ya a Paco Lescano encantado de tenerlo aquí porque además sus imágenes y su sección no se quitó se mantuvo en todos los programas lo estuve presentando muchísimas gracias yo estuve sentado ahí dando calorcito a eso encantado de tenerlo por aquí vamos a su cámara de bolsillo y bueno, que nos diga él porque él trajo sus trabajos bueno, yo ahora que por España perdón, por Francia pues como siempre con la cámara en el bolsillo cada vez que veo algo interesante lo está filmando al llegar a Francia lo que me encontré es un frío como dice un frío de esos que popularmente se dice un frío de moco y la primavera no llegó sino el primero de mayo el primero de mayo fue una explosión una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención en el invierno en Francia es que la mayoría de los árboles al menos de mi entorno son de hoja caduca es decir, de hoja que se caen al invierno los árboles se quedan completamente pelados hasta el punto que da la impresión de que un gigante los ha cogido así y que los ha plantado al revés y que se han quedado con las raíces por fuera entonces esa imagen que siempre me llamó la atención la he estado fotografiando y llegado un momento la paso a la primavera que ha llegado y entonces hay una parte árida que es el invierno y lo que he montado se llama de invierno a primavera y eso es lo que vamos a ver música con música de Frederick Keller que ya conocemos el que toca al armonio y es un espectáculo visual tengo ganas de verlo bueno, vamos a ver si te gusta pues ya, vamos vamos a ver si te gusta vamos a ver si te gusta vamos a ver si te gusta un espectáculo visual y es un espectáculo visual por lo que vamos a ver si te gusta vamos a ver si te gusta lo que vamos a ver si te gusta y es para que te gusta ¡Suscríbete al canal! 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 a veces digo, bueno, les voy a preguntar mucho si es la que tiene que contar, pues son gente que de verdad han llevado a la jubilación, se han dedicado a lo que han querido, sí, sin porque no le preguntamos a la invitada el tema de qué ganaban en los cuadros, o sea, lo hace por puro amor y casi muy poco son cosas pero bueno, nada, este programa está para eso y aquí estaremos todos ya nos sentaremos algún día aquí nosotros, espero pues nada, con la satisfacción de volver a tener con nosotros a Paco Lescano muchas gracias por los piropos el vino del avión fue aquí y aunque los halagos dicen que debilitan, entonces es que son merecidos, por lo menos por mi parte muchas gracias, pues lo he dicho muchas gracias por estar con nosotros gracias por aguantarnos una semana más saben que yo por lo menos y nada, el placer hasta la próxima semana compañeros hasta el próximo martes un abrazo y lo dicho hasta la próxima semana hasta la próxima no somos mayores solo diferente de la próxima semana y lo digo y lo digo Gracias por ver el video.